Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora, donde hablaremos de la idea de negocio. Una idea es el inicio de algo, es el comienzo de algo que puede ser grande. ¿Cómo crear una buena idea? Ten en cuenta tres aspectos básicos. Tu propia mente, la observación de tu entorno y la copia mejorada de otras. Gracias a tu capacidad intelectual y tu experiencia, serás capaz de crear algo nuevo, una idea. Por otro lado, observar el entorno y el comportamiento del resto de personas y o de empresas aumentará la posibilidad de crear una idea. Y por último, copiar una idea y mejorarla, dándole un valor personal. Es decir, imagina que viajas a un país y te gusta una idea que has visto allí, la copias y la adaptas a tu entorno, al lugar donde vives. ¿Ves? Has copiado, pero adaptándola y mejorándola para que funcione en tu ciudad, pueblo o barrio. Le has dado un valor personal. No solo tenemos que mirar en nuestro interior para saber si estamos hechos para emprender. Debemos conocer el entusiasmo y las necesidades personales de nuestros futuros clientes. Si lo logramos, gran parte del trabajo ya lo tenemos hecho. Debemos concentrarnos con nuestros cinco sentidos en escuchar a nuestros futuros clientes. La clave está en resolver un problema o cubrir una necesidad de las personas. Muchas gracias.